qué tal cómo estás hoy te traigo un punto súper fácil muy bonito es un punto que parece tela por eso su nombre se llama punto telar simula un poco el punto inglés pero es súper fácil de hacer en realidad sólo necesita saber tejer el punto del revés y es un punto que deja el tejido completamente plano no se dobla ni se enrolla un punto unisex que también es ideal para tejer cosas de chicos hasta es bonito por la parte de atrás aunque no es reversible y queda genial para bufandas o cosas planas que no queremos que se enrollen así que vamos a empezar lo primero que haremos será montar un número de puntos múltiplo de 2 o par más 1 7 por ejemplo 6 más 1 y ahora en la primera vuelta lo que hacemos es lo siguiente tejemos un derecho pasamos el hilo hacia adelante y deslizamos el siguiente punto como si fuéramos a tejerlo del revés pero no lo tejemos simplemente lo pasamos de un hilo hacia atrás y eso es todo lo que se repite un derecho y lo hacia adelante deslizar el siguiente punto como si fuéramos a tejerlo del revés pero sin tejerlo el hilo hacia atrás derecho hebra deslizar hebra hacia atrás y terminamos con un derecho esa es la primera vuelta y así son todas las vueltas impares y las vueltas pares segunda cuarta sexta etcétera son completamente del revés como ves aquí no hay puntos de orillo si quieres puntos de orillo pues deja un derecho al principio y al final y esto es todo vamos a repetirlo una vez más para que se pueda ver hay que tejer por lo menos unas 10 vueltas para ver el efecto si no no se ve un derecho hebra hacia adelante deslizar el siguiente como del revés pero sin tejerlo hebra hacia atrás derecho hebra deslizar hebra derecho hebra deslizar hebra y terminar con un derecho y ahora la siguiente vuelta como todas las vueltas pares del revés de principio a fin más fácil imposible aunque sí ok y ahora lo veremos en estilo continental si tejes estilo continental hay una diferencia hacemos primero derecho y hebra hacia adelante y vas a deslizar el punto pero no como del revés sino como del derecho simplemente lo pasas a la otra aguja y ya derecho hebra y deslizo el siguiente como del derecho derecho hebra y deslizo el siguiente como del derecho y el último se teje del derecho la fila o carrera de atrás par del revés como siempre completa si quieres ver como tejer el punto del derecho y del revés en estilo inglés y continental te recomiendo el curso express ven te enseño a tejer que está aquí en el canal y el último del revés y listo eso es todo mira qué bonito queda vamos a verlo un poco más de cerca bueno espero que te haya gustado y ya sabes no dejes de compartir gracias por estar allí hasta la próxima hasta la próxima gracias hasta la próxima